Hola, ¿cómo están? Soy Aleida Ruiz Sosa, soy Prima Estatal de la Juventud en la categoría Actividades Artísticas 2017, Embajadora de la Paz por parte de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Soy bailarina de ballet y es un gusto poderles compartir a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y hoy vamos a tocar el tema La Música Clásica es divertida y sana. La Música Clásica es divertida y sana. Bueno, a lo largo de estos minutos vamos a conocer qué piezas famosas de nuestros gustos musicales nacieron de este tipo de música. Pensamos que nuestros gustos son 100% modernos, pero tienen una gran influencia de la música clásica. ¿No me crees? Te voy a demostrar que no es aburrida, la escuchas todos los días en tus canciones favoritas. Comencemos por definir qué es la Música Clásica. La Música Clásica se refiere a las composiciones musicales que abarcan el periodo llamado Clasicismo Musical, ubicado entre los años 1750 y 1820. Pero a pesar del tiempo, el puente que existe entre la Música Clásica y nuestros tiempos no se quiebra. Se une, se conecta. La Música Clásica es tan variada que ha inspirado a grandes artistas a crear nuevas canciones de la música popular que muchos hemos cantado y bailado. Centenares de artistas se han inspirado en los grandes compositores clásicos para crear nueva música, desde el rock hasta la salsa. Incluso una de esas series mexicanas más conocidas se basa su intro en una pieza de Beethoven, El Chavo del 8. La música con la que inicia es de Beethoven, Marcha Turca de las Ruinas de Atenas. Escúchala para que la recuerdes. Muchos piensan que la música clásica es aburrida, enfadosa y pasada de moda, pero en realidad las sinfonías, las cantatas, las misas, las áreas, las óperas son realmente interesantes y fabulosas. Asimismo lo pensó el gran Henry Mercury. Él, como buen fanático de la música clásica y de la ópera, mezcló mucho de esa influencia en arreglos para sus canciones y compuso una rapsodia clásica que incluyó en el disco Act Night the Opera de 1975, la inolvidable Bohemian Rhapsody. Un tema que no fue compilado en ese disco, pero que se inspiró en una ópera de la música clásica fue It's a Hard Life, canción que inicia con música basada en el acto final segundo de Mario Diasi. Una ópera trágica de Ruggero Leon Cavallo que se desarrolla en una obra teatral en la que Zenio, el marido celópata, asesina a su esposa y al amante frente a la audiencia. Oigámosla a continuación. ¡Gracias! 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 es de Mozart y es el tema principal de las doce variaciones en do mayor. Este es un claro ejemplo de lo que hacen los compositores clásicos y modernos. Toman un tema central y lo convierten, por ejemplo, en ritmos distintos. De esta manera, en esencia es lo mismo, pero hacen que suene diferente al oído común. Vamos a escucharla. ¿Se dan cuenta qué extraordinaria puede ser la música para nuestra vida? ¿Que con solo 7 notas se han compuesto millones de canciones y se compondrán millones más? ¿7 notas? ¿Cómo es esto posible? Toda la música se dice, se compone de 3 o 4 acordes básicos, pero ese es un tema para alguien experto, para una cápsula o todo un programa. Concluyamos. La música clásica puede parecerte aburrida, pero está más conectada a la música que sí te gusta y tiene muchas más similitudes de las que te imaginas. Pon atención, anímate a escuchar música clásica y tratar de reconocer en ellas otras canciones que conozcas. A veces serán solo unos pedazos o te sorprenderás encontrando canciones completas. Seguro te gustará aprender a escuchar música clásica. Y pues bueno, esto ha sido todo y nos vemos pronto.